Estos son los perfumes más halagados de todos los tiempos. Si los utilizas pero nadie te ha halagado hasta este momento, es porque de seguro algo estás haciendo mal. Y no podemos hablar de perfumes más halagados sin hablar de Blue de Chanel, el perfume que vino a revolucionar la perfumería actual. Y es que después de Blue de Chanel, muchas casas de moda empezaron a tomar la inspiración de este perfume para poder crear su propio aroma, su propio perfume. Inspirado en Blue de Chanel. Y es que la verdad que él no ha caído rendido o rendida ante el aroma de este delicioso perfume. Es un aroma masculino elegante y aunque van a existir muchas casas y muchas perfumerías que van a tratar de igualar el aroma de Blue de Chanel, Blue de Chanel siempre será Blue de Chanel. El segundo perfume más halagado de la historia es Dolce & Gabbana The One. Otro perfume que llegó a revolucionar la industria de la perfumería cuando salió. Fue The One by Dolce & Gabbana. Ya que sus notas llegaron a experimentar con un dulzor masculino sexy. No es un aroma dulce que llegue a empalagar demasiado, ni tampoco es un aroma amaderado muy fuerte. Pero tiene ese toque hipnotizante al momento en que alguien llega a olerlo en otra persona. Sin duda alguna tendrás una gran noche o una gran cita si es que en algún momento llegas a utilizarlo con esa persona especial. Tercer perfume. Aqua Di Gio Profumo. El perfume marino masculino por excelencia. Llega a tener ese aroma de hombre fuerte, masculino y empoderado que hipnotiza por donde sea que pasa. Es el perfume perfecto para esas reuniones con los amigos en el bar. Para poder llamar la atención de una forma discreta. Cuarto perfume es Prada L'Homme. Si buscas ser discreto pero llamar la atención en cualquier lugar que tú estés, este perfume es el indicado. Ya que llega a tener ese aroma fresco, limpio, pero sin ser demasiado fuerte. Que llega a ser atractivo y halagado porque siempre olerás rico. Y el quinto perfume es Millefort de Louis Vuitton. Ustedes no saben la cantidad de veces que me han halagado este perfume cuando lo utilizo. Todo el mundo cuando salgo a la calle utilizando este perfume me dice ¿Qué bien hueles? ¿Qué perfume traes puesto? Cuando recién salió este perfume lo vendían como un perfume unisex. Actualmente si tú vas a la tienda de Louis Vuitton lo tienen en la sección del área de mujer. Pero realmente es un aroma muy unisex. No es un aroma que sea demasiado floral o femenino. Pero como siempre se los he dicho también, los perfumes son perfumes. Es aroma que tanto hombres como mujeres lo pueden utilizar si sienten que los describe con su personalidad. Entonces tú no te importe si es un perfume de hombre o de mujer unisex o lo que sea. Si tú lo quieres utilizar porque te gusta como huele. Que te valga si es un perfume para hombre, para mujer, para perro, para gato o para lo que sea. Así que créanme que este perfume Millefort de Louis Vuitton es un perfume perfecto para hombre y para mujer. Ya que también no es un aroma muy dulce por lo que los hombres podemos sentirnos un poco atraídos a este aroma. Porque es más, ni siquiera huele a un perfume dulce. Es como un aroma elegante que incluso se sabe que es un perfume caro por el hecho de solo olerlo. Además que su duración es la mejor que he probado en varios perfumes. Con una duración en mí de hasta 18 horas. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Por si estás pensando en comprarte algún perfume próximamente. Aquí tienes esta lista de 5 perfumes más halagados de toda la historia. Y no lo digo yo, lo dicen varios hombres que cada vez que utilizan estos perfumes se los halagan. Les encanta a todo el mundo estos perfumes. Y sí, son unos perfumes como ya clásicos podríamos decirlo. O podríamos verlo de esa manera porque ya los hemos visto en muchas personas. Pero recuerden que el aroma en cada uno de nosotros fija diferente por nuestro pH. Pero sin duda alguna son perfumes y aromas que nunca pasarán de moda. Y siempre, siempre vas a estar oliendo bien. Yo suelo ser alguien que no compra perfumes una vez que se me terminó. No, si ya terminé con un perfume, ya no lo vuelvo a utilizar. Pero créanme que los perfumes de esta lista los he vuelto a comprar hasta 3 veces. Obviamente trato como de separar mucho el tiempo entre uno y el otro perfume. Si se me acabó ahorita el Louis Vuitton o si se me acabó el Blue de Chanel, por ejemplo. No los vuelvo a utilizar hasta dentro de 2 años más o menos. Pero sí trato de volver a comprarlos. O sea, se me acabó el Blue de Chanel, pero sigo con el de One. Pero después se me acaba ese y sigo con el Acqua di Gio Profumo. Y así estoy como variando para que no se repitan los perfumes o los aromas. Porque vale muchísimo la pena repetir estos perfumes. Y ya sabes muchachón que tengo Instagram y TikTok. Que por allá también te comparto más contenido y más recomendaciones. Que sin duda alguna te van a ayudar muchísimo a verte mejor, a cuidar tu cabello, a cuidar tu piel y a oler más rico. Además que tengo mi marca de productos para el cabello que se llama El Muchachón. También puedes seguir el Instagram y el TikTok de esta cuenta para que así estés entrado. De cómo puedes mejorar la salud de tu cabello. Y recuerda también que puedes conseguir el shampoo en www.elmuchachón.com.mx Si estás cuidando tu cabello, quieres fortalecerlo, quieres tenerlo más brilloso, más sedoso, más suave. Que esté fuerte y te crezca mucho mejor. Ve ahora a www.elmuchachón.com.mx y pide el tuyo con envío a todo México. No olvides suscribirte y darle like a este video. Y dejarme acá abajo en los comentarios cuál ha sido el perfume que más te han halagado a ti. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias.